Termino hoy el Consejo de Seguridad que presidió el presidente Iván Duque con el alcalde de Maicao, un Consejo de Seguridad enfocado en tres temas, revisar cómo van los avances de seguridad ciudadana, especialmente en materia de homicidios, segundo, revisar la lucha que tenemos contra el narcotráfico, el microtráfico y tercero, la presencia de la Fuerza Pública en la frontera con Venezuela y la garantía de soberanía y tranquilidad para todos los habitantes de La Guajira. Primer conclusión fundamental, compromiso del gobierno es el inicio de un proyecto de seguridad para la transición energética. La instrucción del presidente es que el Ministerio de Defensa desarrolle, implemente un plan que permita en la próxima década la protección de los 16 proyectos eólicos y solares que se comenzaron ya a construir y se desarrollarán en los próximos años. Esta será la gran apuesta de seguridad para toda la península de La Guajira, garantizando que la Fuerza Pública protege la transición energética, daremos inicio al desarrollo y la implementación de ese plan a partir del próximo año. En segundo término, ha quedado claro que a pesar de las grandes dificultades que existen en seguridad, a pesar de que aún se presentan actos de sicariato y disputas por la presencia de grupos de microtráfico, los resultados en homicidios son positivos, no estamos satisfechos con ello, a pesar de que se ha reducido, seguiremos trabajando para garantizar su seguridad, por eso hay un incremento del pie de fuerza especialmente para la Navidad de 240 hombres que aseguren ese plan de la Navidad y también de la llegada de 106 hombres de nuestro Ejército Nacional para proteger las vías a partir del próximo año. Ha destacado también nuestro Ejército Nacional cuatro unidades de movilidad terrestre, 4x4, con sus respectivos equipos para garantizar la seguridad en los diferentes puntos de la frontera. Y finalmente hay un gran trabajo que se está haciendo con el alcalde, con el señor gobernador, para incorporar pie de fuerza. Se ha planteado la posibilidad de hacer un convenio con la gobernación, de modo que se incremente el pie de fuerza con jóvenes, hombres y mujeres, que sean incorporados en la guajina, entrenados aquí y se queden prestando servicio de policía en los próximos años a partir del año 2022. ¿Este refuerzo que viene es para el departamento o para Maicao? Este refuerzo que hemos mencionado es para el departamento. En el caso de Maicao planteó el director general de la policía que se trabajará a partir de la solicitud que hizo el señor alcalde de redefinir los cuadrantes con el nuevo esquema de cuadrantes móviles que ha desarrollado nuestra Policía Nacional y a partir de eso se definirá cuáles corresponden a Maicao y cuáles corresponden al resto de los municipios de la Guajira. En consejos de seguridad anteriores se hablaba de batallones de alta montaña para un territorio que está fuertemente golpeado por el narcotráfico. Se hablaba de patrullajes aéreos, cámaras de seguridad que todavía no se han hecho posible. ¿Qué pasa con esto? En el caso del consejo de seguridad anterior se definió, y estamos precisamente en proceso de implementación del próximo año, un plan de protección, se llama el plan muralla de protección de la frontera. Son patrullajes conjuntos dentro de nuestro ejército, nuestra policía, y también este plan de fronteras a partir del próximo año incluirá aeronaves no tripuladas, aeronaves tripuladas, tecnología de cámaras sobre la frontera y además movilidad terrestre como los vehículos 4x4 que han señalado comenzarán a llegar a partir de enero por parte de nuestro ejército nacional. ¿Serán de manera permanente? Ese es un plan de fronteras permanente que se quedan aquí en el departamento, están ubicados en ese plan de fronteras, va para el departamento de La Guajira, para el departamento de Norte de Santander y el departamento de Arauca, toda la frontera con Venezuela. ¿Por qué siempre se hace una diferencia de frontera teniendo en cuenta que Maicao y La Guajira son una frontera muy diferente a las otras del país? Precisamente entendiendo esa realidad de Maicao, los planes que se han desarrollado en cada una es diferente. En el caso de Arauca, por ejemplo, estamos haciendo un patrullaje mucho más con botes de bajo calado por el río Arauca. En el caso de Catatumbo se creó el comando específico de Norte de Santa Andrés, son 14 mil hombres por la situación de narcotráfico. Aquí sabemos que se requiere más movilidad, porque es una frontera mucho más extensa, más permeable, hay una integración cultural muy grande en La Guajira, por eso aquí lo que se habla es de tecnología, del caso de drones, de presencia y movilidad por parte de vehículos 4x4 terrestres de nuestra fuerza pública, especialmente del Ejército Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias.